Ya estamos de regreso con Luis Alberto Ramos del Observatorio Ciudadano de León. Encantado, muy su gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme aquí a su evento. Y bueno, ustedes están organizando un encuentro Ciudadano por León, que será él a finales de mes. El 27 de noviembre, 8.30 de la mañana, Poliforum. Y bueno, tendrán algunas actividades, entre ellas la participación de Jorge Melguizo. Dentro de ella viene, más que nada, nosotros lo que queremos es, tiene varios objetivos este evento. Primero, que los ciudadanos sientan en las organizaciones de la sociedad civil, que si vamos sumando, 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 podemos estar haciendo un plan de trabajo conjunto, junto con las autoridades, pero precisamente de la mano. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y por qué Jorge Melguizo? Porque nosotros entendemos que ellos pasaron por una situación similar a nuestra. En el sentido de cuando Pablo Escobar, en el narcotráfico, controlaba, él es colombiano. Todo lo que hacen ellos es tratar de darle la vuelta, haciendo que las organizaciones de la sociedad civil se sumen, se unan y hacen una transformación, que hoy lo han hecho en Colombia, a raíz de este trabajo. A través de la cultura, del arte, de atacar los polígonos de pobreza, de tener rendición de cuentas claras, de darle servicio donde debiera ser, de unir las dos capas sociales, el que tiene y el que no tiene. Igual, Kenia, tú podrías platicarnos un poquito de quién es justamente Jorge, ¿qué fue lo que hizo en Colombia para lograr transformar un poquito la sociedad? Bueno, lo que hizo en Medellín, porque era secretario de Educación y Cultura, entonces, bueno, lo que hizo fue invertir mucho en estos rubros. Por ejemplo, son muy famosas los parques bibliotecas que hizo en zonas conflictivas en Medellín, que era, bueno, donde estaba el narco, que son edificios bellísimos. Él habla mucho de que no hay que decir que son ciudades violentas o zonas violentas, sino violentadas, que es cambiar la perspectiva que se ve. Digo, porque, bueno, somos víctimas, ¿no?, de la violencia. Y entonces, al llevar, al darle dignidad a estos lugares con espacios culturales tan hermosos y además que funcionan muy bien, bueno, la gente se apropia de ellos, los cuida y se empieza a dar como esta especie de, pues, de integración social. Que es justamente lo que está buscando el Observatorio Ciudadano. Es correcto, nosotros como Observatorio lo que buscamos es precisamente que esos polígonos de pobreza, que es uno de los temas que tocaremos en el mes de marzo, más o menos, y que estaba preparando mi compañero Gustavo Durayev. Es decir, cómo el Estado debe reenfocar recursos a esas zonas, para hacer que esas zonas tengan todo el acceso a la comunidad, a los servicios, a la infraestructura, a la cultura, a la educación, al trabajo. Porque es ahí donde de alguna manera se nos mueven las cosas. Entonces, miren, actualmente el 25% de los hogares son manejados por mujeres. Entonces, ahí tenemos una primera, uno de los primeros factores que obligan, no totalmente al problema de la delincuencia, pero es uno de los factores. Tenemos el 38% de pobreza en la ciudad. Estamos hablando de un 40, un 60%, queda nada más disponible. Y a eso le agregamos el problema de la movilidad, que es un problema que de alguna manera no lo interactuamos. Ahorita estábamos en una reunión con Inegi, y veíamos que hay colones que tienen que caminar más de 500 metros o 600 metros para poder agarrar un paradero de un camión. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que tenemos que ir dándole la vuelta junto con la autoridad. Y con una sociedad organizada, sentimos que es la mejor forma de hacerlo. ¿Este encuentro está abierto al público? ¿Es para organizaciones civiles? Es para las organizaciones de la sociedad civil. Lo que sí nosotros queremos es que nos vayan confirmando, porque el espacio que tenemos, lo tenemos limitado. Tenemos 300 lugares, pero podemos ampliarlos un poquitito a 400 más. Pero sí necesitamos que de alguna manera se registren en el observatorio a través de dos cosas. Uno, a través del teléfono que es el 716-8453. Repito, 716-8453. Y también igual en correo electrónico que dice oficinas, arroba, OCL.org.mx. ¿Tiene algún costo? Fíjese que es una de las grandes ventajas que tenemos con empresarios, con personas independientes, donatarios y los mismos miembros del consejo del observatorio. Como ustedes saben, nosotros no tenemos recursos de ninguna institución ni de ningún gobierno, ni tampoco de una sola persona. Entonces, entre todos lo que hacemos es tratar de que esto se lleve sin un costo. No nos interesa tener recuperación de dinero, nos interesa que la ciudadanía participe y entienda. Inclusive dentro de esta parte de aquí estamos platicando con él, como vía Skype que le estoy pidiendo, que pudiéramos tener la oportunidad de llevarlo a dos universidades. Sí, es que yo la verdad les recomiendo que vayan porque es muy estimulante verlo en sus ponencias, platicar con él, es ver que sí se puede hacer un cambio de verdad de fondo en una ciudad. Sí, es correcto. Yo creo que él cuando me lo manifiesta y me lo platica, me emociona que sea por Skype. Cuando lo vean algunos videos, dicen, mira, es que esto es lo que se puede hacer. Hay un video que es muy interesante que hace en Monterrey, y cómo se apropia de los espacios precisamente públicos. Dicen, miren, ahí están hasta los perros y los ponis caminando, y cómo están los niños jugando, y cómo está la biblioteca enfrente, y cómo están las madres de familia, y cómo está la persona adulta. Entonces, esos espacios de convivencia que no tenemos en muchas ocasiones, son los importantes a lograr. Que son transformaciones alternativas, ¿no? No es el combatir la violencia con más violencia, sino combatir la violencia con asuntos culturales, con asuntos de brindar los servicios a la gente que verdaderamente los necesita. Sí, y yo creo que hay gente que en la ciudad que tiene mucho, mucho trabajo en la sociedad civil, los clubes de servicio, las asociaciones que recogen niños, madres maltratadas, los que ven por los árboles, o sea, toda la gente que tiene un interés en que una ciudad sea de rostro humano, ¿no? Yo sé que para nosotros quizá a lo mejor sea un sueño, pero yo creo que si cada uno empezamos a hacer las cosas que deben ser, lo podemos transformar. Sí, sí, sí. Ayer estaba con unos especialistas de la parte de seguridad, y me llamó mucho la atención, decían que anteriormente a un policía le daban 20 cuadernos, y él tenía la obligación de ir a entregarlos a cada lugar o a cada casa, y preguntarle cómo estaba la zona, qué hacía, qué sucedía. Entonces, si multiplican 1.500 por 20, en X momento estamos hablando de cuantas familias. Entonces, si se replica eso cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, vas a tener un mapa de la ciudad sin tener que tener ningún problema. Pero estando como en una patrulla, no es lo mismo estar en la proximidad de las familias. Sí, y bueno, pues está, digamos, rota la relación con el policía, ¿no? Hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía hacia el policía. Entonces, pues se tiene que trabajar en eso. Precisamente nuestra parte que tocaremos a lo mejor en un momento de mí. En un segundo, dos segunditos. Es parte de eso, ¿no? De que el ciudadano vea a la parte gubernamental o a la parte policíaca como, no como un amigo, sino como un enemigo. Y yo creo que dentro de las corporaciones hay gente muy buena. Hay gente que tiene interés en hacer los cambios y las cosas. Y el que de alguna manera ya no esté contento en una corporación, pues yo creo que es como todos nosotros, ¿no? No estoy a gusto, ya en un lugar, no debo de ir, ¿no? Ya no debo de estorbar. Y justo ahora que toca el tema de seguridad aquí en León, nos comentaba hace unos momentos que la alcaldesa Bárbara Botello aceptó ya crear esta mesa de seguridad con ciudadanos para atender el problema que se ha estado presentando últimamente en la ciudad. ¿Nos podría platicar un poquito más de esta dinámica? Sí, cómo no. La mesa de seguridad tiene una gran ventaja, donde los ciudadanos son los que realmente empiezan a trabajar sobre los temas. Esa mesa de seguridad era un bloque que ahí teníamos, que nosotros hacíamos propuestas en ocasiones a que la pudieran entender las autoridades, pero como que de repente pensaban que queríamos tomar un poder, ¿no? Y no se trata de un poder. Yo creo que los ciudadanos quieren tomar un poder. Los ciudadanos lo único que quieren es vivir bien. Que lo tienen, ¿no? Por ser ciudadanos. Y que de alguna manera, bueno, pues ellos son los que van y ponen la democracia en una urna a un gobernante. Lo que espera de ese gobernante es que le cumpla con lo que le prometió. Pero no voy a entrar en la parte política, no voy a entrar en la parte real de este tipo de cosas. Miren, hay ciudades como, por ejemplo, Ciudad Juárez, que al trabajar este tema de estar en el lugar número uno de los más violentos del mundo, estaban en el lugar número 37. Monterrey tuvo que crear una universidad de ciencias de la seguridad, donde tienen toda una parte de carrera. O sea, no nada más son el policía que entra y ahí se quedan, o el policía que de alguna manera se prepara en su primaria, en su preparatoria, en su secundaria, y además después en un grado de técnico, en un grado de carrera profesional, en un grado de maestría. Y estos van subiendo de niveles y van teniendo una profesionalización. Y lo que tenemos que hacer nosotros también como sociedad es respetarlos, volverles a tomar la confianza y volver a hacer eso. Entonces, esta mesa de seguridad no la maneja el observatorio ni la va a querer manejar el observatorio, porque nuestra función sigue siendo una cosa, ser observadores, hacer propuestas concretas y medir. Pero sí tener que ayudar a quien vaya a tener que ser para decirle, mira, este es el modelo, este es el trabajo, este es el grupo de empresarios que pueden trabajar, este es el grupo de universitarios, el grupo de asociaciones civiles, los especialistas en los temas que están afectando de manera transversal y sobre todo que tengan el compromiso de hacer. ¿Con qué autoridades se reunirán en esta mesa? En esa mesa también tienen que reunirse los tres poderes y los tres niveles de gobierno. Para que funcione. ¿Y con las autoridades municipales quiénes serían? Bueno, en este caso tiene que ser la alcaldesa, la parte de policía, la parte de tránsito, la parte de prevención del delito, la parte de escuela, y así cada uno de ellos va manteniendo toda una estructura. Ahora, de esa estructura ellos mismos van a tener que formar una comisión. O sea, es muy amplio el trabajo, no es sencillo, porque esa comisión, vamos a suponer que dicen, suelos y salarios de la parte policial. Entonces, ahí va a tener que haber un especialista en tabulación, en datos, en información, en todo lo demás, ascensos, capacitación, preparación, selección, castigo. Entonces, tienen que tener todo un proyecto completo. Y así cada uno de los temas van a tener que ser tocados. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer de alguna manera la evaluación. Miren, ustedes tienen aquí, tienen el de Ciudad Juárez. Nada más aclarar que esta mesa es alterna al Consejo de Seguridad Ciudadano que ya existe, en donde se reúnen diversos empresarios, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que está acotada porque nada más le toca lo que debe de ser de la parte policial y lo que ellos puedan manejar a la parte del interior y la comisión que pueden tener. Y en esta parte de aquí, ¿no? En esta parte de aquí, si usted ve, en esta parte, miren los que participan. Simplemente, Pantiga, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Prevención del Delito a nivel nacional, la titular de la Unidad de Desarrollo Público, y así cada una de estas gentes más aparte en el Estado y en la parte de la ciudad que todo lo replica. Entonces, pues, ¿estaremos esperando su primera reunión? ¿Ya la tendrán agendada o todavía? No, estamos ahorita precisamente con la alcaldesa. Acordamos que en este momento nuestra parte y nuestra postura no era más que simplemente agradecerle esa apertura que tuvo con nosotros. y ahora estamos preparando todo el trabajo. El lunes nos reunimos la Comisión de Seguridad y empezamos a trabajar, nada más que nos agarró con el tema del evento del encuentro y estamos un poquito cargados, somos poca gente en la que trabaja. Claro, somos los que aportan, pero pocos los que trabajan. Me refiero de mi equipo, mi equipo son cinco gentes, los dos investigadores, una comunicadora, la directora y un agente asistencial. Muy bien, pues vamos a recordar entonces la fecha. El 27 de noviembre, es jueves, 8.30 de la mañana. ¿A qué hora termina? Nos va a llevar como dos horas. Ah, ok. Sí, esperamos, salvo que haya muchas preguntas y respuestas de él. Seguramente. Pero también igual les informaremos con anticipación previo a esos días que podemos hacer y que ustedes puedan ayudarnos a participar con él. Claro que sí. En algunos eventos queremos que también la juventud lo conozca. Claro, muy bien. Bueno, pues que se vea, aparten su lugar de una vez. Aparten su lugar nomás, por favor. No se esperen, ahí está. Están los teléfonos y están los correos electrónicos también, ¿no? Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, muy amables por recibirnos. Y gracias al público. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más información.